Las imágenes que estamos observando son las que publicaron las autoridades cuando se produjo el asesinato del abogado Junior Ramírez. Entonces, todas las unidades que participaron, fue una cosa impresionante, desde que los sacan de la universidad, en los predios de la universidad se ve el vehículo cuando entra y sale, hasta que concluyen en las cercanías del arroyo donde finalmente encuentran el cadáver, que fue en la noche, en horas de la noche. Esos fueron cámaras tras cámaras, porque la ciudad está llena de cámaras, aunque usted no lo sepa, muchas veces no aparece cuando no se quiere, pero si se quisiera resolver muchos delitos se tuviese esa posibilidad. Y ahí tenemos, tanto como ocurre, yo suelo ver esto en la televisión mexicana, por ejemplo, cuando ocurren delitos que siguen el trayecto paso a paso de los vehículos. Esta es una de las imágenes que corresponde de todo ese camino. Se identificaron a muchas personas entonces y se dijo que el abogado y catedrático universitario Junior Ramírez había sido víctima de una componenda por asuntos de corrupción en la ONSA. Que en la ONSA había una estructura delictiva, él había descubierto, y que por eso pretendía hacer denuncias y llegó a tener acercamientos con la gente de la ONSA, que por eso lo mataron. Y una de las personas que resultó arrestada fue un taxista, Jorge Luis Fabián, el taxista. Recientemente le variaron su medida de coerción y ayer nos enterábamos por boca de su abogado que este hombre ha sido herido. Le han dado un disparo en el pecho. Tenemos al abogado de este taxista, Plutarco Jaques, le agradecemos mucho que acepte esta conversación a esta hora de la mañana por teléfono. Muy buenos días, señor Jaques, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, buenos días. Perfectamente le escucho. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta llamada. Yo sé que usted está trabajando, está en una audiencia, pero me gustaría brevemente que nos dijera cuál es la situación de este joven que es cliente suyo en el proceso que se sigue por el asesinato de Junior Ramírez. Y un poquito también que nos diga de qué se le acusaba y las circunstancias de su libertad y cómo ha evolucionado su salud luego de ese disparo al pecho. Sí, gracias. Mire, Jorge Luis Fabián es de uno de los tres imputados que nosotros tenemos en el caso de la ONSA. En el caso de él, él fue herido de un balazo en el pecho recientemente en Villa Meya, ejerciendo su labor de taxista. Él está ya recuperándose, estuvo interno, ingresado en el hospital Nea de Alora de Villa Meya, porque el hecho ocurrió en Villa Meya. Allá lo atendieron y le dieron una licencia de un mes para que se recupere. La situación de ayer se presentó el parte médico, el expediente en el tribunal, y por esa razón fue que se aplazó. Ese joven está en libertad con una garantía económica que le dio el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional cuando se conoció la violencia preliminar, pero duró tres años y medio preso. En el caso de él, lo acusan de asociación de malhechores, de asesinatos, de cuantas cosas. Sin embargo, en el plano fáctico, el Ministerio Público en dos líneas dice que él es taxista y llevó a la gente en el aeropuerto. Esa es la imputación, que para nosotros no es un tipo penal, pero está en el expediente. Duró tres años y medio. La situación es que él no se presentó a la audiencia por el tiro que le dieron, se está averiguando, no le llevaron el carro, no le robaron nada. Y está el caso humano de la policía y del Ministerio Público para que se haga la investigación. Bueno, me gustaría saber, porque usted sabe que una situación así genera preocupación. Sí, sí. En el caso de él, ¿qué le robaron? ¿Le robaron algo? Tengo entendido que no le robaron nada. No le robaron nada. Esa es la situación que crea cuestionamiento. O sea... ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue el...? ¿Qué pudo haber generado ese balazo en el pecho? ¿Por qué fue para matarlo? Perdón. Le dañó los pulmones. Doctor, perdón un momento. ¿A qué hora se produjo el incidente? ¿En qué fecha fue? ¿Y cómo fue que lo abordaron? Bueno, lo del abordaje, él no me ha dicho, pero si fue que llamaron a la compañía de taxi, pues ciertamente tengo días que no hablo con el personal, pues estaba ingresado. Pero sí, fue en hora de la... cayendo la tardecita. El día fue el día 13 de septiembre, hace unos días, en Villa Meya. Y por eso es que él lo atiende en el hospital del Nea de Alora, que es el que está ahí en la sabana larga, en Villa Meya. ¿Y qué le robaron? ¿No le roban nada, dice usted? A él no le robaron nada, no le llevaron nada, se está haciendo la investigación, porque, aunque la acusación de ese joven no es grave, como la del grande, que todo el mundo lo vio ayer, el grande, o sea, el mercado blanco quejándose, y el herrero, porque resulta que ellos son los únicos que estaban presos. Jorge salió, pero duró tres años presos. Eso generaba siempre discusión en audiencia, como pasó ayer, que el país vio al grande en Televisión Nacional quejándose de que él tiene cuatro años presos, el herrero tiene cuatro años presos. José Luis salió hace unos meses, apenas duró tres años y medio. Eso siempre generaba discusión en el tribunal con los demás imputados que están a libertad, porque ellos siempre le encargan a Manuel Rivas, como lo hicieron ayer los que están presos, al coronel Fautino Rosario y al empresario de Santana Zorilla, que están sueltos porque la Fiscalía del Distrito Nacional se encargó de dejarlo fuera del expediente. Lo acusó simplemente por razón administrativa, con una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas para que lo suelten cuando se conozca el juicio de fondo. Entonces eso siempre generaba discusiones, como la de ayer. Ya, pero un momentito respecto al señor que, su cliente que es taxista y que resultó herido, dice usted que no le robaron nada. Eso es, no le robaron el carro, no le robaron dinero, no le robaron prendas, no le robaron el celular, es decir, no le robaron absolutamente nada. No, nada, nada. ¿Usted sabe si fueron una, dos o tres personas? ¿Cómo fue? ¿Lo habían abordado? ¿Cuántas personas lo abordaron? Una persona lo abordó. Una sola persona. ¿Esa persona usted sabe si estaba sentado en la parte trasera o en la parte delantera del vehículo? Según él me dice, estaba en la parte trasera del vehículo y en una zona un poco oscura fue que ocurrió el hecho. Y cuando él se va a desmontar, supuestamente, me dice el joven que le va a pagar ahí, por eso que le da el tiro en el pecho y le da el balazo, él en el vehículo. ¿Y no hubo ninguna discusión previa? No, no, según el joven me dice, no discutieron porque es un pasajero que no... Supongo que hay una investigación de estos hechos, ¿cierto? Hay una investigación, el Ministerio Público tiene eso en su mano, los mismos fiscales que llevan la investigación y la Policía Nacional. ¿Él había sido amenazado en algún momento? Según el joven me dice, parece que durante el proceso él estaba preso en la victoria, junto con José Mercado Blanco, porque él salió hace apenas unos meses, cuatro o cinco meses, salió de la cárcel. Él estaba preso en la victoria con José Mercado Blanco, con el Herrero, porque son los únicos. Y hay gente que entiende que ellos negociaron con la Fiscalía. Sin embargo, ese joven no negoció con la Fiscalía porque yo soy su abogado. ¿Por qué? ¿Qué va a él a negociar con la Fiscalía? Porque él lo que ha dicho es que esta cita que lo llevó al aeropuerto, que no tiene nada que ver con esos hechos. Pero hay gente que entiende que sí, que ellos negociaron. Y posiblemente, por eso que nosotros hemos pedido que se abra la investigación. Bueno, pues un hecho... Sí, perdón, ¿usted quería decir algo más? Ahora, la situación de la confrontación de esos tres imputados, de José Mercado Blanco, que está preso y que ayer lo vieron quejándose de el Herrero y de Jorge Luis Fabián, que lo soltaron hace apenas unos meses. Es que ellos siempre reclaman en el tribunal y quizá eso genere una situación con Manuel Riva, con el coronel Faustino. Y ellos dicen, nosotros somos inocentes y estamos presos cuatro años y los acusados de esos asuntos están libres todos en su casa. Bueno, doctor, voy a seguir hablando con nosotros. Voy a puntualizar algo. Usted recuerda que la situación de Manuel Riva, yo lo digo públicamente siempre, la situación del coronel Faustino y del empresario Erick Santana Zorrilla, que es quien aparece en todos los videos con Junius Ramírez en la bomba, haciendo las negociaciones, porque eso está ahí. Pero, ¿qué pasó con los celulares de Manuel Riva? ¿Qué pasó con los celulares? Doctor, ¿le parece si hacemos otra entrevista y conversamos un poquito más profundamente sobre este tema? Quiero avanzar. Porque tengo otra entrevista, dígame. Quiero decirle que mañana la corte me termina de notificar a la oficina y con eso termino. Me dice la secretaria hace 15 minutos que notificó la primera sala de la corte penal que la audiencia contra Rosalba Ramos por la sustracción y el ocultamiento de los celulares en este caso es mañana en la primera sala a las 2 de la tarde. Me dice la secretaria que llegó la notificación a la oficina. Ah, pues vamos a estar atentos entonces, doctor, a esa audiencia. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí en La Cosa Como Es. Queríamos conocer un poco más de la denuncia que usted ha hecho de esta persona que ha sido agredida y se decía que un asalto por usted dice que no le han robado nada. Gracias a Plutarco Jaques, que es el abogado de uno de los imputados en el caso que culminó con la muerte de Junius Ramírez. Ustedes recordarán con esas imágenes del momento en que los raptan. Nos vamos a ir a la pausa. O sea, regresamos de una vez. Estaremos hablando de la policía, de la policía. Atención, policía. Sobre todo a los policías que ya están viejos y que casi se van o que tienen antigüedad en el servicio y se van jóvenes como quiera. Tenemos noticias para ustedes. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez.